Se resolverá drenaje para el Corredor La Choca, Bertruy, Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. El alcalde Humberto de los Santos Bertruy acordó con empresarios del Corredor La Choca, la solución definitiva al problema de drenaje sanitario y pluvial que provoca inundaciones en esta zona hotelera y de restaurantes, así como el análisis de propuestas para resolver los temas de inseguridad, estacionamiento, embellecimiento y rescate integral para darle una mejor imagen. Así también, el municipio comprometió terminar con los vados de agua pluvial que se forman a lo largo del periférico Carlos Pellicer, Cámara, en el carril correspondiente a la margen derecha del río Carizal, puesto que si bien estas acciones competen a los gobiernos federal y estatal, no podemos quedarnos solo en deslindar las responsabilidades, porque a la gente lo que interesa es que solucionemos sus demandas. En Centro hay un gobierno que tiene que estar a la cabeza de todos los ciudadanos, llevando su representación y buscando soluciones a las cosas, así mismo es nuestra obligación que todos los ciudadanos, quienes invierten como ustedes, así como el más modesto habitante, sientan que hay un gobierno que está de su lado, procurando todos los días resolver los problemas, expresó a directivos de hoteles y restaurantes.